Grupo Cero Televisión 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 ¡Gracias! 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 Voy a cantar una canción que es un poema de Miguel Oscar Menasa y se titula Hay momentos donde no se puede más. Hay días donde la vida es inalcanzable Donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana, aquí conmigo. El futuro me llama con su voz de delirio, acorta las distancias y posa levemente. En mis cansados músculos cierra mis ojos, levanta la tapa de mis sesos y todo es gris. Hay días donde no alcanzan las palabras, libros, recuerdos juveniles llenos de amor. Esos días secos, retorcidos sin lágrimas, donde el dolor es tanto que no hay dolor. Amada, amada mía, ayúdame a esconder estas páginas blancas, para que nadie sepa, para que nunca nadie conozca este dolor. Hubo una tarde un día que no pude escribir. Hubo una tarde un día que no pude escribir. Hubo una tarde un día que no pude escribir. Hubo una tarde un día que no pude escribir. Hay días donde no alcanzan las palabras, ni los recuerdos juveniles llenos de amor. Esos días secos, retorcidos sin lágrimas, donde el dolor es tanto que no hay dolor. Hubo una tarde un día que no hay dolor. Hubo una tarde un día que no hay dolor. Hubo una tarde un día que no hay dolor. ¡Gracias! 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 El futuro me llama con su voz de delirio, acorta las distancias, se posa brevemente, en mis cansados músculos tierra mis ojos levanta la tapa de mis sesos y dirí todo es gris. Hay días donde no alcanzan las palabras, ni los recuerdos juveniles llenos de amor Esos días secos, retorcidos sin dágrimas, donde el dolor es tanto que no hay dolor Amada, amada mía, ayúdame a esconder estas páginas blancas Para que nadie sepa, para que nunca nadie conozca este dolor Hubo una tarde, un día, que no pude escribir Hubo una tarde, un día, que no pude escribir Hay días donde no alcanzan las palabras, ni los recuerdos juveniles llenos de amor Esos días secos, retorcidos sin dágrimas, donde el dolor es tanto que no hay dolor Esa ¡Bien! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.